Lerda, pide Olivera, señoras, señores, Peñarol va a sumar tres puntos en el intermedio que serán los primeros en este torneo, ¿verdad? En el petit torneo y serán tres muy importantes en el año, Miguel. Así es, empezó el partido a 13. Bien. Viene Santana, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Maldonado acaba de impactar la pelota en forma extraordinaria Facundo Batista! ¡Qué manera de pegarle, señoras, señores, Facundo Agustín Batista! El envío de Santana, brutal disparo, nada que hacer para Dabson, descuenta el D por 3 a 1. Vean, un buen toque, la fatalidad de Piqueres que quiere salir dominando la pelota, se resbala la pierde. Y después todo el oportunismo para colocarse, primero el centro, centro pase, lo busca a espalda de Formiliano. Y después la manera en que acomoda el cuerpo, en el que saca el latigazo, un golazo. Es el tercero Deportivo Maldonado en el intermedio, el quinto de Batista en el Uruguay. Una nueva modificación en el Fernandino se prepara el argentino Hernán Toledo. Con atención que logró descontar el Deportivo Maldonado. Tremendo impacto de izquierda del jugador Batista. Hay córner para Peñarol. Peñarol, lo va a tomar el Lolo. Carga Peñarol buscando el cuarto.